Bueno, vamos a pasar la ruta del sprint en Mastery en modo fácil. Pero bueno, ya sabéis que el Mastery en modo fácil es pues como bastante más complicado que el normal en modo irreventable. O sea, vamos, es una pasada. Bueno, aquí estamos con la pista de Usain Bolt. Vamos a ver cómo se nos da. Yo creo que le hemos quitado el autoarranque de ronda. No lo sé, ahora os lo diré. Sí, pues se lo vamos a poner porque ahora al principio pues me da un poquito lo mismo, ¿vale? O sea, cuando ya hay que quitar el autoarranque de ronda es pues un poquito más adelante. Pero ahora en principio nos da lo mismo. Bueno, pillamos otro monillo. El tiro triple de dardos. Bueno, chicos, no sé lo que os parecerá el opurrí de... de vídeos de preparación del Mastery, pero es que tengo un montón de vídeos de preparación del Mastery porque me pasé todas las pantallas. Pues vamos, me tengo que conseguir un montón de medallas. Y entonces, pues, hombre, me parece una tontería tirarlos, borrarlos. Entonces, bueno, pues lo que voy a ir haciendo es poner de vez en cuando, pues, un popurrí de estos. 4 o 5 vídeos, dependiendo de lo que duren y tal, al triple de velocidad. Y para no andar con historias, pues, haré al principio una pequeña presentación y luego os dejaré, pues, con música. Con música. Oye, para el que lo quiera ver, pues que lo vea. Es que la otra alternativa, ya os digo, era... Era tirarlos y... Y es que no me apetece. No me apetece porque, oye, al fin y al cabo me llevo mi tiempo a hacerlos y me parece una tontería. Bueno, ponemos una aldeita ahí. Y... Ya sabéis, mi intención es, pues, eso. Juntar 10... 10 monillos. La ulti de los monillos en 3 de ellos. Y vamos, con eso pasamos sin ningún problema. La... La fácil de mastering. Hombre, antes de la ronda 40, ¿vale? Antes de la ronda 40. Tengo que tener, como mínimo, como mínimo, uno con la ulti. Como mínimo, porque ya sabéis que en la ronda 40. Me van a salir 4 cepelines azules. Antes, en la normal, me salían 4 globos cerámicos. Bueno, pues ahora son 4 cepelines azules. Ya sabéis que el Mastery este es muy puñetero. Pero mucho. Bueno, tenemos aquí 4 monillos ya. Hay que... 5.815. Hay que conseguir... 5.815 de dinero mono. Bueno. Tenemos 400 vidas. Sí, me parece que... Sí. Compré... Compré vidas y cosas de estas. Bueno, voy a poner... Voy a poner un platanal. Bueno, vale, sí. Me parece que lo que voy a hacer es poner un platanal. Pero para justo en la ronda 39 venderlo. Hombre. Por lo menos, por lo menos, pues algo de dinero me dará. Y como lo bueno que tenemos aquí es que perdemos muy poquito dinero vendiéndolo, ¿vale? Porque me parece que nos dan el 96%, me parece, del precio de compra o algo así. Pues, hombre, entonces sí que nos merece la pena. Sí que nos merece la pena. Porque nos van dando dinerito, ¿eh? Y bueno, pues oye, mira. A ver. Lo que es un rollo es tener que andar cogiendo el dinero. Vale. Vale. Sí, ya, ya. Yo creo que es lo mejor. Lo mejor. Ya llegó el momento en el que lo mejor es... Lo mejor es quitar el autorranque. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya os digo que justo, justo en la ronda 39... Lo venderemos. Lo venderemos y en función del dinero que tengamos... Pues así nos... Así compraremos, ¿vale? Venga, chicos. Ahora en un rato sigo con vosotros otra vez. Bueno, chicos. Perdonad, pero es que me tocó ir a... A comer. Pero ya estamos aquí de nuevo. Ya estamos aquí de nuevo. Bueno. Nos queda poquito para la ronda 40. Venderemos el platanal. Y yo no sé. Pero lo suyo sería comprar... Algún monillo más. Sí, ya sé que en la ronda 40 nos dan uno más. Pero... Joder tú. Que me vienen un montón. ¡Que me vienen un montón! Bueno. Compramos la ulti. Y yo creo que sí. Que lo que compete es comprar algún monillo más. Y luego pillaremos el que nos dan en la 40 gratis. Bueno. Yo creo que con esto... Con esto tenemos suficiente para pasar... Sin ningún problema la 40. Ahora nos van a salir aquí los zeppelinskis azules. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Tenemos que tener un monito gratis. Pero bueno. Ahora mismo tampoco nos surge. Mira. Ya se nos ha cargado la ulti. ¿Qué pasa? Que claro. Todavía no tenemos dinero suficiente. No tenemos dinero suficiente para pillar otra ulti. Sería lo suyo. Antes de la ronda 50. Pero bueno. Es que para la ronda 50 nos queda... Nos queda un montón todavía. ¡Cum! O sea que... Sin problemas. Sin problemas. Bueno. Ya sabéis. La ronda 46 nos saldrá un zeppelín rojo. Un zeppelín rojo. Porque las normales no sale uno azul. Pues aquí toca el rojo. 5.000 de dinero mono. Ya dentro de nada vamos a poder pillar otra ulti. Sí, señor. Bueno. Aquí ya me vais a perdonar. Pero... Ya tenemos que andar tanteando. Que si velocidad rápida. Velocidad lenta. Siete monillos. Ocho monillos. Tenemos. Nos hacen falta dos más. Bueno. No es que nos hagan falta dos más. Es que son dos más. Dos más. Los de... Los de la ulti. Vale. Bueno. Perfecto. Perfecto. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero yo sigo sin coger el monillo gratis que tenemos. Del que nos regalaron en la ronda 40. Pues lo tengo que pillar ya. Lo tengo que pillar ya. Y lógicamente antes de la ronda 50. Tengo que tener otra ulti. Otra ulti. Muy bien. Muy bien. Ronda 73. Ronda 76. Ronda 82. Hay una serie de rondas que son chungas chungas. Pero vamos. Hasta más no poder. Mira. Parece que paso de pillar. Pues tenemos que tener dos monillos gratis. El de la ronda 40. Y el de la ronda 50. Bueno. Pero con 8. Con 8 tenemos suficientes. Ahora. Le damos caña. Al cepelin rojo. Ya se nos ha hecho la ulti. Pero tampoco nos hace falta. Muy bien. Pues ya tenemos. La medalla de bronce. En mastery. De este mapa. Si señor. Bueno chicos. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra.